Buenas! ¿Puedes ver que has traído un poquito? No, oje! No, oje, no. No, oje, no se ha traído la foto. Con el rovito de la ovo, es que se comprometí. Esta es el rovito, lo voy a convertirme al poste. Yo probé una vez la hormiga esta, que la verdad es que... Esa la hormiga yo la he probado también. Esta es buena. En fin. Se me sorrere lo sé. En conocimiento de la opinión pública a través de los medios de comunicación ...una solicitud que se recibió mediante escritos... ...700 metros cuadrados y puede llegar hasta los 2.400 o 2.500... ...y estamos hablando de una inversión de 200.000 euros entre todos... ...es decir, aula de 45 metros cuadrados más otra aula de 45 metros cuadrados... ...más espacios comunes 100 metros cuadrados... ...lo que en la superficie actual del colegio... ...es que no tiene sentido más que lo que es... ...que Vangelio siga sin duras comunidades... ...y la consejera de Educación, vicepresidente Mandela... ...había dicho que no iba a haber ninguna inversión para la ciudad de Jaén... ...la única información que teníamos... ...y como jurídicamente se dice, era de haber que decirle... ...¿vale? ...entonces, claro, como consecuencia de que la piscina de la Victoria... ...o donde está mandando un dotacional de un líder... ...y por otro lado, el alumno que le plantea... ...esto es, una piedra más de la consejería de Educación en este caso... ...en el camino que quiere este equipo de gobierno... ...y es revitalizar la zona de las protegidas... ...revitalizar la zona abandonada de lo que antes eran... ...las instalaciones deportivas municipales de la Victoria... ...y nosotros vamos a seguir en ese empeño... ...por supuesto, no nos negamos... ...porque no nos podemos negar nunca... ...y nunca vamos a encontrar esa negativa... ...del equipo de gobierno a sentarnos a negociar. El colegio tiene de superficie 1.200 metros cuadrados... ...entonces están pidiendo para hacer dos aulas un espacio equivalente a cuatro veces el colegio... ...a cuatro veces el colegio, lo que no se entiende, lo que no se entiende para nada. Máxima, además, cuando aquel colegio tiene tres plantas, puede crecer hasta cinco plantas... ...puede crecer mil metros cuadrados más... ...y por tanto, si hay alguna inversión pendiente para hacer aulas... ...que es lo único que ahora pide el centro educativo... ...mientras que los padres piden otra cosa... ...pues evidentemente el colegio puede seguir creciendo y haciendo plantas. ¡Gracias! ¡Gracias!